El Ejército Nacional neutralizó atentado terrorista en el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca. Gracias a la rápida acción de las tropas, se logró contrarrestar una acción terrorista que pretendía ser dirigida a la población civil y a la fuerza pública. En las últimas horas, la inteligencia militar, tropas del Ejército Nacional lograron la neutralización de una acción terrorista que pretendía ser perpetrada por integrantes de la estructura décima Martín Villas de las disidencias de la FARC. Estación se presentó en el casco urbano del municipio de Fortul. Durante el desarrollo de operaciones de control territorial, así se ubicó un artefacto explosivo que se encontraba cerca del monumento insignia al ingreso de la ciudad, lugar de alto tránsito de personas civiles. El artefacto explosivo fue destruido controladamente por el grupo de antiexplosivos de la Fuerza de Tarea Quirón En menos de una semana, en el departamento de Arauca, se ha logrado neutralizar cuatro artefactos explosivos que han instalado grupos al margen de la ley. El Ejército Nacional continuará con el desarrollo de las operaciones militares contundentes contra estos grupos al margen de la ley para evitar que más civiles y soldados sean víctimas del uso indiscriminado de estas armas.